La directora de salud mental del INDEVAL, Ana Terán, destaca la importancia de detectar y abordar trastornos de la personalidad como la depresión y la ansiedad. Señala que estos son factores de riesgo significativos en la población. ¿Qué es lo que más nos interesa? La prevención y de ahí obviamente vamos a poder en algún momento reducir estas cifras lamentables que es a nivel mundial, no es solamente nuestro estado, nuestro municipio, sino a nivel mundial. Las estrategias del Instituto de Desarrollo Humano es atender y atender sobre todo en la prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en estas zonas prioritarias que estamos trabajando, nos estamos dando cuenta de ciertas necesidades psicológicas, psiquiátricas y ahí hacemos canalizaciones para posteriormente atenderlos en un consultorio. Tenemos que ser congruentes, muchas veces queremos atacar una problemática como es tan delicado el suicidio, pero no atendemos la depresión. Y la depresión es de los principales trastornos de personalidad que afectan y que nos pueden llevar a tomar esta lamentable decisión. Entonces atendemos en la prevención, estamos dando atención psicológica gratuita a partir de los 7 años de edad, hombres, mujeres, de la tercera edad. Entonces la atención es presencial y también por llamada. Asegura que se va a aumentar la plantilla laboral y eso les tiene bastante contentos, ya que habrá personal desde terapeutas de la comunicación humana, psicólogos, tanatólogos y el número al cual se pueden contactar es el 618-137-8362. Trabajos sociales atenderá inmediatamente, no hay lista de espera y en el transcurso de una semana tendrían su cita. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.